No hay calles que recuerden tu nombre y nunca habrá un desfile en tu honor Ni una estatua, ni una flor que señale que un hombre murió Y la tierra ha tragado tu nombre, pero un ángel divino escribió O bello mártir, en el libro de vida de Dios Su delito fue creer la palabra y entregar al mundo el buen libro de Dios Como hered, se le condenó a los ojos del inquisidor Y moriste en el fuego y la hoguera, pero nunca negaste tu fe O bello mártir, por ti muchos pudimos creer Cada letra en tu Biblia está escrita con la sangre de hombres de Dios O bello mártir, o bello mártir Tu legado fue la salvación Fueron miles en el circo romano Otros miles más en la Inquisición Los valdenses y hugonotes Desafiando al poder del dragón No olvidéis a los que se entregaron Por mostrar la verdad y el error O bello mártir Seguiremos tu ejemplo y valor John Haas y White Clef abrieron la brecha Lutero en la iglesia, sus tesis clavó Y a este mundo trastornaron Y los pueblos alzaron su voz Y la Biblia rompió sus cadenas La verdad en este mundo llenó Oh bello mártir Oh bello mártir Oh bello mártir Tu verdad a mis manos llegó Tu verdad a mis manos llegó